Buenos días, Iglesia. Hoy celebramos la fiesta de la Trinidad, el misterio de nuestro Dios Triático. Pero, ¿qué significa un Dios de tres personas? Cuando la Iglesia, en el siglo IV, trató de expresar su entendimiento de la relación de Jesús con Dios y el Espíritu, que los unió, ellos vinieron con una definición que no satisfizo a nadie. Incluso los teólogos que propusieron la definición no podían explicar completamente lo que significaban. Pero el emperador Constantino insistió en una respuesta, por lo que el concilio declaró el misterio de la doctrina de la Trinidad. Nuestra Iglesia nos recuerda que cada declaración dogmática, el dogma de la Trinidad siendo uno de nuestros dogmas, nos apunta hacia una realidad, mientras al mismo tiempo nos recuerda que las palabras que usamos para expresar el dogma no son perfectas para la realidad que somos proclamando. Por ejemplo, si digo que una persona es tan fuerte como un toro, no quiere decir que sea un toro real o que tenga la fuerza que posee un toro. Simplemente estoy tratando de transmitir la imagen de una persona de gran fuerza. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, el misterio de nuestro Dios Trino. Entonces, ¿qué estamos tratando de transmitir cuando proclamamos nuestra creencia en la Trinidad? Permítanme intentar una reflexión. Los primeros recuerdos que tengo en la vida son ser parte de la familia Murphy. Tenía una mamá y un papá, mi hermana y tres hermanos. Mi mamá y mi papá me dijeron que tenía dos hermanos mayores, Peter y Gerard, que habían muerto como bebés antes de nacer. Los amaba también como parte de nuestra familia. Me encantaron aunque nunca los había conocido. Me encantaron más que los vecinos que vivían en el otro lado de la calle. Y nunca me considerarían como una persona aislada. Yo era parte de los Murphy's. Cuando una mujer queda embarazada por primera vez, ella cambia para siempre. Ella ya no es solo una mujer. Ella está en una relación con el niño en su ventre. Ella es una madre. Ella será una madre para siempre. Incluso si el niño muere en el ventre, ella será siempre una madre. Ella ha creado la vida y la relación del niño y la madre es eterna. Si la madre hace cualquier reflexión sobre este maravilloso evento en su vida, se dará cuenta de que ella no es una sola persona. Ella es una persona para siempre en relación con su hijo. Cada ser humano es concebido y nacido en esta maravillosa experiencia de la relación. No podemos reflexionar sobre ella y considerarla simplemente como una persona solitaria. Pero la realidad es que hemos nacido debido a una relación y la relación es eterna. Incluso si quisiéramos rechazar la relación con nuestra madre y tratar de separarla de nuestras vidas, la relación seguiría estando presente. La fiesta de la trinidad es la fiesta de nuestra relación amorosa con Dios. Dios nos dio vida y su relación con nosotros es eterna. No podemos divorciarnos de Dios ni puede Dios divorciarse de nosotros aunque Dios quiera. Dios no puede deshacer creer lo que Él ha creado. Jesús habló de su relación con Dios como una relación padre-hijo. Él llamó a Dios, Abba Padre, y Dios llamó a Jesús, mi hijo. Después de la muerte y resurrección de Jesús y antes de que ascienda a su Padre, Él recuerda a su comunidad que el Espíritu que une al Padre y al Hijo vendrá sobre la iglesia. La Escritura nos da un número de diferentes versiones para expresar esta venida del Espíritu. El Evangelio proclamado hoy es una de esas versiones. Este Mateo, capítulo 28. Déjenme leerlo para ustedes. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir todo cuando yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Celebramos hoy la fiesta de la Trinidad, dándonos cuenta de que nunca estamos solos. Siempre estamos en relación con Dios y Él con nosotros. Y se nos recuerda que todos estamos en relación como hermanos y hermanas. Mis hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos en esta fiesta de la Trinidad. Amén.